La administración municipal a través del Instituto de Servicios Barrios y Servi continúa adelante con el programa de cultura ciudadana denominado Separación en la Fuente, el cual de manera positiva se viene desarrollando con los habitantes de Ipiales. En esta oportunidad los vehículos colectores de Ipiales llegaron a los barrios Miramontes, Miramar, El Manzano, entre otros, donde se nota la participación de la comunidad en la conservación del medio ambiente, en el mejoramiento estético de la ciudad y en la no generación de focos contaminantes. Así lo asegura el señor Germán Cordero, habitante del barrio Miramar. Es una magnífica campaña que está educando a la ciudadanía y que por primera vez podemos decirle, ya que soy de Ipiales y he vivido tantos años, se puede dar cuenta uno del aseo, de la ciudad, de la forma en que la gente está sacando la basura, ya no la dejan tirada en las calles como lo hacían anteriormente, a la vez que la están seleccionando. Unas felicitaciones para el señor alcalde, al director del ICERVI. De esta manera la alcaldía municipal a través de ICERVI continúa sensibilizando el programa de separación en la fuente, que no es otra cosa que clasificar la basura que producimos en nuestro hogar o lugar de trabajo, en la separación de los residuos orgánicos de los inorgánicos. Es por eso que la separación en la fuente es un compromiso de todos y todos debemos velar por el medio ambiente de Ipiales.